El dirigente comunal aseguró que se mantienen realizando inspecciones constantes debido a los reclamos de los habitantes que se ven afectados con esta situación. Estoy denunciando, he venido denunciando pues el gravísimo daño que hizo el empresario Humberto Petrica en Fernández Padilla, delimitando sus terrenos, sus propiedades y echando al olvido y creándole una situación bastante delicada a Fernández Padilla. Eso es un sector de Barcelona que es un sector deprimido, entonces se podrán imaginar. Espinosa hizo un llamado al gobernador del estado Aristóbulo Isturiz a realizar asambleas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, asegurando que permanecen en estado de abandono. Desde el municipio de Bolívar, Michel Ceballos, Anzuateguino.